Bienvenidos a lo que es oficialmente ya un diluvio en Stanford Bridge. En esta cabina estamos Mario Kempes y Fernando Palomo. Una vez más la English Premier League preparada para mostrar lo mejor de sí. Chelsea contra el Aston Villa. La verdad que tenemos un partido muy interesante por delante. Dos equipos que se la juegan todo a 90 minutos. La tensión es máxima en el estadio. Kai Havertz. Havertz. En todo su esplendor el Timo Martín es formidable. Esto lo han preparado. Controla Joe Félix. Mateo Kubacic. Excelente el bloqueo. Estos son los jugadores que defienden la camiseta del Chelsea. Quien parrizaba a Lague estará defendiendo el arco. Sterling saldrá con Joe Félix por la pandas. Y jugarán con el único atacante que tiene el equipo que tenemos en cancha hoy. ¡Sterling! Se estiró con todo y sacó la boca el Divo. Mueve la pelota en corto Le toque Sterling a escalar por el costado ¡Gol! Sterling Rajiv lo marcó ¿Qué habrán comido antes del partido? Porque le pegó con alma y vida Y fue un golazo Entretenido hasta ahora, 1 a 0 estamos Lo dejó en el camino ¡Rumsey! Grandísimo lo de Keper, el arco, cerca estaban de festejar el gol Corner al corazón del área Señoras y señores, hemos sido testigos de una tajada sobresaliente Gran acción ¡Gol! El premio por no rendirse Después de conceder al empatado en cuestión de minutos Un tiro de esquina magnífico que vale la pena verlo Bueno, y fíjate que ahí Fernando tenemos el final de esta jugada Cabezazo impresionante Y la pizarra por ahora 1 a 1 Breeze James Sterling con el pase Fernández Ahora Sterling que no logra dar el pase ¡Cuánta técnica para mover el balón, por favor! Una jugada peligrosa que han cortado y seguro veremos tarjeta Y esa infracción resulta en amarilla ¡El cintro de la olla! De acá se pueden descolgar en transición Y ahora pedir taxi para pegar la vuelta Mira lo que es la precisión en el fútbol Se corta la contra Kai Havertz Ahí le queda, puede ser, puede meterla ¡Ahí lo pega! ¡Ahí lo pega! ¡Vuelve la ventaja con este nuevo tonto! Bueno, la verdad que esto es todo mérito del que Matea Fíjate dónde la pone Entre el palo y arquero Justo en ese espacio que quedaba libre El partido por ahora Dos a uno ¡Qué lindo que juega en el fútbol! ¡Champón! ¡Pum! El balón es suyo de nuevo en su propia área ¡Chillwe! Mateo Kovacic ¡Sterling! Ha interceptado bien el pase Kai Havertz ¡Controla Joe Félix! ¡Buena intercepción! ¡Ahí se prepara el contraataque! ¡Hay opciones! ¡Pum! ¡Tampó bien el balón! Bueno, ya se vio en el entretiempo Marito, por ahora el Chelsea lo gana Por una pequeña diferencia En el fútbol pueden ser las cosas muy cambiantes Entre los primeros 45 y los segundos Las consecuencias pueden ser desastrosas Por eso, está bien El equipo está jugando bien Pero en el complemento no va a tener que bajar la guardia La diferencia tampoco es tan grande Pegada a la raya Ataque el Aston Villa La pelota que va Ross de Cisped Y la jugada que termina saliendo mal Alta la presión del rival ¡Craria intercepción de la pelota! Levantan el cartel que anuncia que hay 3 minutos más por jugar Kai Havertz Tiene claro el Chelsea Cómo llegar al arco rival, ¿no? Tocando la pelota Venían bastante bien Pero se la cortaron Y es así como damos por concluido El primer tiempo en Stamford Bridge Ya arranca el segundo tiempo del partido Los hinchas del Chelsea Esperando festejar temprano Para asegurarse de que el triunfo ¡Miradlo como se va gambetiendo! ¡Ahora es de Sterling! Han cortado bien el centro Pero tiene que rechazar rápido Cambiamos de posición Se enredaron los del fondo ¡Gol del Chelsea! La verdad que me encantaría ver la repetición de esta jugada Porque fue un ataque fulgurante Y mirá cómo quedó el defensor Ahora no sé lo que puede pasar en el vestuario Si se sigue manteniendo esta diferencia El técnico no se lo ve contento Y agárrense el muchacho Porque va a entrar con una calentura terrible al vestuario Hemos visto ya cuatro goles Ahí la pizarra Tres a uno ¡Muchachica imprudente! Este sí ya tenía tarjeta amarilla Y comete la falta Ambicioso traslado Ojo que puede terminar bien Vaya peligro que llevaba ese cabezazo Y lo ha atrapado como si nada Levanta la pelota Se termina el peligro con esto ¡A darle a la pelota! ¡Ahí está el descuento! ¡Gol! La diferencia de uno Puede pasar de todo Yo creo que esta acción ofensiva No hubiese sido posible Si no hubieran ido a presionar Allá donde estuvieron Muy arriba Y esto le permitió recuperar Y conseguir el gol Tres a dos en la pizarra Vaya festival de gol ¡Aberts! La recepción decidió Félix Lo dejó en el camino Tiene claro el Chelsea Cómo llegar al arco rival ¿No? Tocando la pelota Se resiste Sterling Entregar este balón Y lo está dominando por ahora Ahí está de nuevo Tiene la pelota Pasa problemas el Chelsea Con la pelota Avanza hacia el arco rival ¡Atajado! La pelota se escapa ¿Será el córner que provoca la igualada? Se viene un cambio en este equipo Se viene un cambio en este equipo Se viene el tiro de esquina al área Joe Félix Fernández Este es James Sterling Rhys James Va progresando bastante bien el ataque del Chelsea Mal centro Se cruzó con el primero que se encontró Por acá pueden arrancar en la contra si quieren Y sigue avanzando Tratando de acercarse al arco Pero ahí terminó todo Joe Félix Kai Havertz Era baja para sacar la pelota Quedan 15 minutos en este partido Frena bien el ataque Y no hay forma de sacársela No puede quedarse con la pelota el Chelsea Necesitan uno nomás Y hay oportunidad antes del final Y con estos disparos Pretenden hacerle daño Ya van 38 minutos de la segunda parte Se está viviendo un momento impresionante en la grada ¡Vaya ambiente! Y sí, el equipo está cerca del Chelsea Y sí, el equipo está cerca del Chelsea ¡Gol del Chelsea! Señor director, por favor ¿Podemos ver otra vez esta jugada? Qué buena coordinación entre estos dos jugadores en ataque Eligió lo que mejor le convenía a él Y la verdad, le pegó de tal manera y con tanta fuerza Que nada pudo interponerse entre la pelota y la recta A este ritmo van a marcar todavía más goles Nos ponemos 4 a 2 Nos ponemos 4 a 2 Ahí la deja seguir en el árbitro Felipe Coutinho Sigue con la pelota Ahí está Ahí está y va para Coutinho Pero el arquero Ya llegamos en esta cancha No se juega más Chelsea se queda con la victoria Para mí fue una victoria Con dos goles de diferencia Que marca lo que hubo entre ellos en la cancha Se puede tener un mejor partido de fútbol Que el que ha dejado este chico hoy Es impresionante lo que ha jugado De las figuras del campo Y lo bien que lo está haciendo Hoy marcó dos goles Y el equipo ganó Se mueve la pelota Y en la primera partida